Bueno, hasta ahora vienen bien, estamos completando las 15 que estábamos haciendo por mes, hay bastantes anotados, de todas maneras pedimos que se sigan anotando, pero por ahora vienen muy bien. Este es un plan que bueno, se comenzó del ICET, ya se había comenzado y bueno, se siguió para seguir castrando los perros de la calle precisamente. Claro, empezó en abril del año pasado y bueno, ahora hemos firmado el contrato de protenencia, así que lo que nos envían son los insumos y seguimos con perros de la calle o con dueños, no hay ningún problema. Esto facilita un montón, que manden los insumos por parte de protenencia. Sí, 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 para nosotros es un gasto muchísimo menos, es importante y bueno, porque nosotros si bien pedíamos donaciones voluntarias para poder ir reponiendo lo que se usaba, más que nada descartables y fármacos, sí, nos faltaba. Pamela, bueno, hay recomendaciones que se le tiene que hacer a la gente que bueno, trae a castrar a sus animales. Sí, sí, bueno, lo más importante es que hagan el ayuno, sí, cuando vayan a sacar el turno se les comenta, bueno, bien las horas de ayuno y qué es lo que tienen que tener en cuenta, pero es muy importante que tengan el ayuno hecho, que vengan con collar y correa, con bozal si fuera necesario y bueno, alguna mantita o algo así para la respiración. ¿Por qué el tema del ayuno? Bueno, el ayuno es importante porque muchas veces cuando están dormidos pueden vomitar y aspiran el vómito y es peligroso.